Si tu teléfono tiene un agujero en la parte de arriba, no te vayas, este video es para ti. Ese pequeño micrófono que se encuentra dentro de ese pequeño agujero fue principalmente diseñado para cancelar el ruido en una llamada o una videollamada. Por ejemplo, vamos a decir que estés en una llamada, hay mucho ruido, ese pequeño micrófono puede analizar y detectar el ruido y simplemente lo cancela para que la llamada sea más clara. Obviamente se escuchen mejor, pero la segunda función es que ese micrófono, ese segundo micrófono que se encuentra en la parte de arriba, como pueden ver, tenemos uno arriba y otro abajo que viene siendo el principal. Algunos teléfonos usan ese segundo micrófono para grabar una persona que se encuentre allá y yo aquí. Por ejemplo, en una conferencia, tú te sientas allá, yo me siento aquí, el teléfono simplemente lo pongo así y estamos hablando los dos, el micrófono de aquí te capta a ti y el de aquí abajo a mí. Y entonces, obviamente, al final vamos a tener un audio súper claro, ¿me entienden? Así que el micrófono no es solamente para cancelar ruido. Y número tres, en algunos teléfonos también, ese micrófono se activa cuando usan la cámara principal del teléfono. Cuando van a grabar, ese micrófono se activa para que así pueda, obviamente, captar todo el sonido y también el video se escuche mucho mejor. Si quieren grabar, por ejemplo, el sonido del ambiente, pues simplemente ese es el trabajo de ese micrófono, que todo salga lo mejor que se pueda. Obviamente, aún así también, al mismo tiempo cancelando el ruido, porque es un micrófono o un sistema por ese lado que te puede analizar y capturar todo lo que se llama ruido, el ruido que interviene para que al final tengas un audio limpio. ¿Me entienden? Así que viene siendo el trabajo del micrófono. Ahora bien, mi gente, ¿cómo limpiarlo? Esa es una pregunta que me hacen mucho porque es recomendable siempre mantener limpio los dos micrófonos, no solamente el de arriba, sino también el de abajo. Así es como yo lo hago de una forma cuidadosa, pero la tengo buena noticia. Vamos arriba. Como pueden ver, aquí se encuentra el agujero del micrófono de cancelación de ruido. Pero miren esto, lo más interesante es que en la parte de adentro, como pueden ver, el micrófono viene siendo este. El micrófono no hace contacto con el agujero, o sea que entre el agujero y el micrófono hay una distancia y simplemente lleva como una gomita con un agujero dentro que obviamente envía la voz directamente al micrófono. ¿Qué quiero decir con eso? Que para limpiarlo estamos fuera de riesgo. Ustedes simplemente usan la herramienta que usan para retirar la tarjeta SIM. Lo van a meter en ese agujero, le van a dar vueltas para que salga todo el polvo. Pero ¿qué es lo mejor? Que el micrófono no hace contacto con esta pieza, o sea que significa que las probabilidades de que se dañen son bajas. A menos que ustedes, por ejemplo, por error vaya y metan esa herramienta todo hacia adentro, obviamente le van a romper todo al teléfono. Pero quiero decir con esto que ustedes simplemente usando algo que no cubre el hoyo completo para que obviamente no compacte el polvo que tiene dentro, algo que tenga rejuego, le van a dar vuelta lentamente y fácil, tiene que ser romántico esto, obviamente van a tumbar todo el polvo que tiene y va a salir. Ustedes simplemente lo soplan y listo, así de sencillo. Tanto el micrófono de cancelación de ruido como el micrófono principal, siempre y cuando ustedes quieran tener un audio limpio, claro, en una llamada o en una videollamada. O si van a hacer un video, pues también obviamente ayudaría muchísimo. Y otra tremenda razón para mantener su agujero limpio, simplemente se trata de que cuando un teléfono se moja, ustedes pueden notar que las bocinas como el micrófono dejan de funcionar. Eso muchas veces no es porque la bocina o el micrófono se dañan, simplemente es porque tiene mucho polvo dentro. Entonces cuando se moja, ese polvo se convierte en lodo, te tapa completamente la bocina y obviamente eso va a hacer que no funcionen. Así que mi gente, para un buen sonido en llamada, videollamada, videos, lo que ustedes quieran, traten de mantener su agujero limpio. Ellos están ahí para que ustedes lo limpien. Y yo creo que no es coincidencia de que ellos no peguen tanto el micrófono de ese agujero, es simplemente porque saben que ese agujero se tiene que limpiar. Así que ya ustedes saben.